9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Corto Buen día a todos, en nombre de nuestro club agradecerles profundamente que estén todos ustedes acá Hoy he convocado no solamente a los pilotos sino a toda la gente rodeada del automovilismo y a todos los que de una manera u otra supimos apreciar, valorar y querer al Negro Juárez Está Kevin, el bastoncito marita y la señora del negro No sé si es mucho lo que le vamos a hacer al Negro pero acordarnos es fundamental para nosotros y mantenernos en el recuerdo Fue un laburador junto con nosotros, infinidad de carreras lo hemos tenido Sé que es muy difícil hoy poder expresar algunas palabras, está siendo un año aproximadamente ya Pero bueno, sabemos todos que a veces las cosas ocurren, no queremos que ocurran pero ocurrieron Simplemente tenerlo en el recuerdo, acordarnos siempre y de la mejor manera posible Juntamente le vamos a hacer una entrega de plaquetas, Roberto le va a entregar una plaqueta a Marita y a Nene y a la señora Pedirle un profundo minuto de silencio y también acordarnos de otro dirigente que falleció hace poco Que el señor Perfecto López de la ciudad de Tandil Gracias por venir Kevin Un enorme agradecimiento por el verídico y por el compañero Miguel Ángel quiere hacerle una entrega al grupo de automovilismo de Hinojo Porque estamos, es muy secundario lo de hoy para el club Hinojo, estamos cumpliendo 20 años de automovilismo Hace 20 años que enamoramos del circuito Entonces Miguel Ángel quería hacer una entrega a la gente del club, a todos nosotros desde un presente por los 20 años Acá está Jesús, acá está el presente del club Ah, pero muy bueno Más para ahí, más para ahí Gracias Gracias Vení Cito, vení acá Vení Cito Vení Cito No falta Eduardo Podemos liberar a todo el resto Podemos liberar a todo el grupo de automovilismo de Hinojo Con el equipo de automovilismo de Hinojo ¿No teníamos una bandera tipo de club? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gsрам! Ahí estamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces, Román se acercó mucho y me pasó bien y ya después quedé tercero. ¿Volvemos otra vez a lo que tenías? Volvemos a lo que teníamos y vamos a ver qué pasa. Bueno, que tenga mucha suerte, muy buena jornada. Bueno, gracias a vos y bueno, a toda la hinchada y a Eduardo, a todo el chico del placer, vamos a ir lo mejor posible. Aguantetito. Gracias. Gracias por ver el video. Pero bien, estamos trabajando mucho en el auto y bueno, está demostrando que anda bien. Bueno, felicitaciones por todo lo realizado, por tu trabajo, por todo el equipo que te sigue y esperamos la lluvia y papelitos antes de la final, ¿no? Sí, la hinchada siempre se trae los papelitos, así que vamos a ver qué pasa en la final. Suerte, Dani. Muchas gracias y un saludo a todos. Más protagonistas, Celia Pizarro, presente en el Circuito Unión de Dos Pueblos, en una carrera más de este año 2010. Vemos una inscripción en el vidrio del auto, Celia, que llama la atención. Felicitaciones. Creo que es una realidad, ¿no? Sí, qué tal, buenas tardes a todos. Sí, por lo menos una nueva inscripción que sabemos que todas las mujeres que nos gustan los fierros y bueno, pueden ingresar en la página esa que está en Facebook. Y bueno, por lo menos divertirnos y tratar de apoyar a las pilotos mujeres. El tema de lavar los platos pasa por todo por ahí, ¿no? Sí, es andar a lavar los platos vos, se llama. Es Mujeres Tuercas. Bueno, toda la mujer que quiera ingresar, que ingrese, que hay muchas cosas lindas para ver. Celia, se corrió la primera serie, algo de tierra que se levantaba en el circuito, también dificultaba que pudieras avanzar, ¿no? Sí, se dificultó un poco, pero bien, esperemos que se comporte el piso principalmente, que creo que no se va a romper, que es lo fundamental en un circuito de tierra, medio como a veces está medio congelado. Y bueno, por ahí tira a romperse, pero creo que como no tuvimos el día sábado, ya va a aguantar un poquito más. Bueno, que tengas mucha suerte en la pre-final y que puedas terminar la final. Bueno, mi idea hoy es poder terminar, dado que esta fue una de las carreras que por ahí no iba a venir, porque justo se nos cumplió un año casualmente, que se desapareció un gran amigo en este circuito. Un recuerdo triste. Es un recuerdo muy triste y bueno, yo cuando el día que he pasado dije nunca más voy a venir acá. Y bueno, todos me apoyaron y me convencieron, ¿no? De que estuviera un día más en esta carrera principalmente, porque en homenaje al negro, que era una persona que siempre estuvo apoyando el automovilismo en toda la zona y en amplio rango, ¿no? Porque no solamente las promocionales, sino que trabajó mucho en el autódromo. Y bueno, así que estoy, más que nada estoy por él, porque también estoy con una bronquitis espasmódica terrible, que bueno, estoy medicada y por ahí me va a costar un poco más poder estar dentro del auto, pero no importa, tengo que llegar. Si al negro le preguntáramos hoy qué es lo que tendría que hacer, como homenaje seguramente diría, quiero que estén todos corriendo y me recuerden de la manera que fue él, ¿no? Sí, yo creo que sí, que fue una gran persona, una gran persona del automovilismo que desapareció, ¿no? Porque hay muy pocos de los que hay actualmente, ¿no? Que me disculpen más de uno, pero como puso garra él para todos nosotros, creo que no hay. Tengan mucha suerte. Bueno, gracias una vez más por estar junto a nosotros y un saludo muy grande a toda la gente. Gracias. 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 complicado, creía que se me escapaba hoy otra vez, pero igualmente si salía segundo iba a ser muy bueno, pero bueno, se me dio a mí hoy. El otro día decía tu papá, siempre hay que pegar hasta la última vuelta, porque uno nunca sabe, y finalmente hoy se dio aquella amargura o aquel momento de tres arroyos largamente superado, ¿no? Sí, sí, como decís vos, hoy se me dio a mí, hoy le tocó a Mario, bueno, lamentable, algo lamentable, que bueno, es colega mío y no me gustaría que me pase eso, y bueno, pobre Mario, bueno, la otra vez me tocó a mí y ahora le tocó a él, la verdad que es feo que pase, pero bueno, ahora hay que festejar. A disfrutar con toda tu gente que te está esperando. Bueno, listo, voy a disfrutar, vamos, esto lo vamos a festejar mucho. Aguante Rafa. Gracias. Espectacular. Rafa, a ver, que larga. Rafa, a ver, que larga. Rafa, a ver, que larga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!